Un auténtico desastre. Vamos a Monterrey con mi amigo y compañero Ricardo Peláez. Gracias Arturo, gracias a Miguel Gurbich. Aquí estamos en este bello estadio tecnológico de Monterrey para este partido. Muy interesante Raúl, ya que se presenta ideal para Monterrey. Seguramente los Tigres tendrán que arriesgar, buscar algún gol de inicio. O alguno de esos factores que se presentan de vez en cuando. Algún penal combinado con alguna expulsión. Algo a favor, sobre todo en los primeros minutos. Para no caer en la desesperación y el desorden. Que es muy normal en un equipo que necesita tantos goles. Así es Ricardo, me parece excelente el comentario. Porque esa es la situación. Señalarle a todos nuestros amigos que siguen esa transmisión a través de Televisa Deportes. Que ninguno de los dos equipos quería saltar a la cancha. Finalmente ya lo hizo el equipo de Tigres. Y bueno, pues vamos para las 7 y 10 de la tarde. Y el partido. Me imagino buscarán definirla desde un primer tiempo. Sin duda aquel viejo adagio de equipo que ganan no le cambies nada. Pero me parece que con el mismo viento en poco tiempo va a estar limpio. Bueno, ahora sí, se acabaron las especulaciones a 90 minutos de la final. Tigres y Monterrey. Monterrey y Tigres. Que va para Irenio. Irenio se quita bien a uno. Tiene posibilidades. Bien abierto. El disparo. No muy lejos de la caballana de Martínez. Había abierto muy bien el Chima Ruiz. Arranca el tilón. Le pegó de fuera. Está cerca. Hay inclusive un desvío y tenemos tiro de esquina. El tilón sabe cómo se mete. Le pegan, la desvían. Y Alex no llega a conectar. Si la toca un poquitito hubiera entrado y hubiera estado hablando del primer gol de Monterrey. Ahí la repetición de lo que nos decía Toño Nelly. Exactamente la espalda de David Oteo. Dominado eso. Esperan muy bien en media cancha. Y en cuanto roban el balón salen a velocidad. Y tienen jugadores muy importantes arriba. Como Alex, como Franco. Monterrey con la pelota. Y arranca otra vez el cabrito. Atención. Esperan dos. Viene el cabrito. Centro. ¡Alex! ¡La pelota está en el fondo! ¡Alex Fernández! ¡De todo corazón para los rayados! ¡Monterrey! ¡Monterrey camina tranquilo a la gran final del fútbol mexicano! ¡Que es Alex Fernández! La clásica jugada donde los defensas van corriendo hacia su arco. Y los delanteros van en la posición ideal de frente a la portería. Es un balón que roban en tres cuartos de cancha. Y el que no había aparecido en esta liga y Alex Fernández es el que en la semana declaró que le hacía falta un gol. Llegar a esta lo apoya Hugo Chávez. Hugo con la pelota. Hugo se perfila para sacar centro. Solo Kleber remate a las manos. No hay fuera de lugar. Estaba solo Kleber. Pero solo. La falla por lo menos levantaría la moral totalmente a Tigres. Para afuera el tilón. El tilón Chávez se equivoca y se va y se pierde la final. Se los acabamos de decir cuidado con lo que puede venir. Y es un jugador de Monterrey el que se le va a Irenio en una barrida. Los de Monterrey protestan. El tilón no lo puede creer. Se pierde cuando menos el primer partido de la final. El tilón Paulo César Chávez. Señor Higalera, gracias por la repetición. Vean la barrida. El vinto. Y me parece que el vinco de Irenio espantó al árbitro que lo vio con mayor violencia. Vean. No, pues si hay contacto. Si hay contacto, sí hay. Lo que hay que ver aquí es la zona. Es una zona donde no pasa absolutamente nada. Va a ser uno de los hombres que estaba ahí trabajando en el medio campo. Entonces creo que Sancho deberá ir a esa zona. Y Carlos Ochoa entonces se encargará de ir adelante. A lo mejor Alex Mineiro irá por la banda derecha. Y Ochoa podrá ir más al frente junto con Kleber para buscar los goles. Era loco. Irenio toque. Alex. Alex. Sigue. Tenemos saque de meta. Vamos a ver en la siguiente jugada o en el segundo tiempo cuando se presenta algún tiro de esquina. ¿Quién es el que marca? Ochoa la puso ahí. Pero Kleber no fue a buscar la pelota larga. La vio pasar. Y pues sí, la gente se empieza a poner muy triste en esa tribuna. Vean ustedes la repetición. Ochoa va bien por la pelota a la espalda. Llega la choca para el centro. Pero Kleber muy, muy tibia. El que debe estar muy preocupado ya es Pasarela. Debe estar pensando en el siguiente partido, Raúl. Porque ya tiene varios jugadores amonestados. Señoras y señores, ha terminado el primer tiempo. Herbiti va y le dice al juez de línea. Me pegó en la garganta, se lo juro. Bueno. Tantísimo en el esquema de Rubén Oparro Manos. Les damos a la gente de Morelia y a los ciburones rojos, a las delegaciones. Monterrey parece cerca. Veracruz está ganando 1 a 0. Vamos a ver quién acompaña. Eso no se acaba. Y vemos al hombre que entra, Aldo de Nigres. Ahí lo tienen. El Small Brover. En la izquierda, Carlos Ochoa como extremo por derecha. Atrás de ellos está Alex Mineiro. Y atrás, bueno, se perfila un partido ideal para el contragolpe. Lástima que ya no está Alex Fernández. Y el Guille Franco tendrá toda la labor ahí con el cabrito Arellano delante. Chávez es un tocador, servicio al área. La intentona de cabezazo de Kleber. Desde atrás, Oteo Fácil. Ahí tranquilo para Ricardo Martínez. Se tiene que esperar porque todos los hombres se estaban marcando. Quiero recordarles que Monterrey juega con un hombre menos. El contragolpe nuevamente que lo va a buscar, pero ya no tanto. Pero se le ve muy complicado lo de Tigres para este segundo tiempo. Y buscaba a Hugo. Cabezazo arriba. El homónimo del macho, Hugo Sánchez. Este hombre regresando. La marca de Román. Deja para Oteo, posición de servicio. Buen trazo. Kleber solo. Kleber, perdón otra vez. Kleber, perdón otra vez. Llegó claro. Es amarilla. Hugo Chávez. Es amarilla para Hugo Chávez. Este hombre. Se jugaba en Veracruz. De ahí se lo llevó el jefe Boy al equipo de Morelia. Y fue canjeado por Osavedra. Bien sacado el cartón. Habrá que verle, Enrique, porque es muy parecida con la... Desde este y de Morelia Veracruz. Los monarcas y el tiburón roba a Vilán. Viene Franco. Ya le picó a Vilán. Dos contra uno. A Vilán. Buscó a Franco. El cruce de Cindy y la tiene Daúl. Sí, parece que se equivoca en el perfil. Mi hermano, Adrián. Viene ahí Kleber. Gol. No, 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 no. Gol. No, 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 no. Lo están anulando por un empujón de Kleber. Llegó inmediatamente Marco Antonio Rodríguez. Procesa jugada. Ahí le metió el brazo. Me parece que le mete el brazo sobre la espalda. Antes de tiempo ahí sobre el rolleiro. Pero tú lo viste muy cerca, Toño. Le mandamos un saludo al doctor. Pero yo creo y corroborará esto, mi tío Arturo. Osvaldo, que es mucho mejor tener este tipo de problemas que tengas 4 o 5 para la final. Veracruzano. Ahí fue a Morelia. Y de Morelia Tigres. Y la entrada de este joven. Ángel García. Obrar Idenia. Viene el servicio. Echaza bien la saga. Es nuevo saque de esquina. Cuando viene este joven, Ángel García. Que este podría ser el último partido del Tuque. Con el equipo de los Tigres. Pues sí se comenta eso, Enrique. Desde antes de que viniera la situación con Monterrey a media semana. Aunque tiene contrato todavía. Pero que podría llegar al final su relación. ¡Cabezazo! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! ¡Aldo! ¡Aldo de Nigres! Llega Small Brother. El más pequeño de los de Nigres. El mayor en Big Brother. El otro en el submarino amarillo. Y este joven, el tercero, hace el gol. ¡El gol! Aquí viene, viene en dirección hacia la media luna. Y ejecuta la verdad muy bien el cabezazo con la suficiente fuerza y dirección para que Ricardo Martínez no pueda llegar a esta pelota. La verdad es un muy buen cabezazo de De Nigres. Hermoso cabezazo con gran dirección, Antonio Nelly. Sí, sin duda buscó el lugar en donde hacía daño y a pesar del lance de Ricardo Martínez, la pelota alcanza a pegar en el poste y se mete. Un gol que en otras circunstancias le daría esperanza e ilusión a Tigres. Pero sin su primer torneo corto a cuartos de final y a Veracruz hasta las semifinales. Ahí está Marco marcando penal. Marco Andrón y Rodríguez marca penal. Marco marca penal. Toño Nelly la viviste cerca. Me parece que sí hay un empujoncito sobre Irene. Sí, creo que la apreciación es correcta. Ya los jugadores del Monterrey pues no hacen mucho por reclamar, simplemente esperar el transcurso del tiempo. De hecho, mientras vemos la repetición de la jugada, pues el tiempo es el que ya no hace que Monterrey se desespere y ustedes la pueden comentar en el palco. Ahí se iban amarrando, se iban haciendo un nudo muy apretado a la jugada. Muy cerca, ahí no hay excusa, Enrique. Y en Alex Mineiro. Mineiro para cobrar. Sería un gol de orgullo para Tigres. Viene Mineiro. Tiro, gol de Tigres. Alex Mineiro. En el 40, hace el 2 a 1. Global 5 a 3, el Tuca y Annie lo festeja. El gol. Lo platicamos todo. Simplemente saca un disparo fuerte al otro lado. Ricardo se deja caer hacia el sector derecho y con fuerza patea para marcar el segundo gol de Tigres. Es que la verdad la gente increíblemente lo sigue apoyando, la gente de Tigres. Estamos ya a los 40 minutos. Aquí estamos viendo la repetición como patea fuerte hacia el otro sector. Gol por la salud de Fundación Cultural Televisa, Transpante de Cornea. Y bueno, así lo festejan mi querido Osvaldo, Toño y Mario. Sobre todo libres y locos porque van a tener... Bien, aquí buscaba la pared del equipo de Monterrey. La oportunidad. Llegaba Luis Ernesto, llegaba Ismael. Salió Daoud. Sale Tigres, tocando su pelota. Carlos Ochoa, vean al Kaiser. Daniel Alberto Passarelle. Este fenómeno enorme que es el fútbol. Señoras y señores. Enrique. Rayados del Montorreyes y la lista. Vamos a la cárcel. ¡No, no! Estaba en la final, Daniel. Estaba en la final. Me hubiera gustado a nosotros en la final, pero bueno, creo que no se le puede ser mal a nadie. Yo le deseo toda la suerte de Muno Arrayados y ojalá le pueda dar un título a esta gente, ¿no? Gracias Hugo, muy amable. Gracias a ti. Palabras de Hugo Chávez de Tigres. Vamos contigo, compañito. Sí, compañito, aquí estamos transmitiendo el nivel de cancha. Se está acabando en este instante el partido. Sentimos la energía como nos rodea en este instante. En este momento fue... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!